¡Hey! El Circle aquí, ¿y cómo estamos? SirBuddiesDuddies, espero que lo estemos pasando muy bien. Y hoy nos encontramos en un video de cómo ha cambiado Minecraft Pocket Edition desde la primera versión que podemos descargar hasta la última y la actual que tenemos ahora. Primero iremos a ver cómo fue Minecraft Pocket Edition 0.1.1 y luego veremos cómo es la actualización oficial 1.5 de Minecraft Pocket Edition y Bedrock Edition. Así que primero vamos con la versión antigua. Y bueno, ya nos encontramos aquí con Minecraft Pocket Edition 0.1.1 j-alpha, la primera versión descargable en .apk para que puedan jugar en todos sus dispositivos. Lo pueden encontrar obviamente en internet. La configuración es muy distinta porque, miren esto, acá no tiene interfaz, la configuración no tiene interfaz. Puedes cambiar todo, poner gráficos muy bajos, fancy graphics, creo que vamos a poner el máximo, ¿ok? para jugar mucho mejor. Y pues nada, tenemos unas configuraciones muy básicas. Podemos cambiar el nombre del usuario, por ejemplo acá puedo poner circa el, ya está. Y nada más, eso es lo que tenemos. En Join Game obviamente tenemos el modo en línea, pero obviamente no va a funcionar porque esta versión está desfasada. Y tenemos el botón principal que es jugar. Pues aquí tenemos más o menos la creación de mundos. Nos ponemos a Create New, podemos poner el nombre del mundo. A ver, vamos a poner mi Minecraft, mi Minecraft, si vamos a poner mi Minecraft. La sed vamos a poner putos nuggets. Eso. Así junto. Y nada, vamos a poner ok porque solamente tengo esas dos opciones. Y ya, generando terreno con la sed de putos nuggets. Y, ¿qué es esto? Esto es Minecraft, la primera versión chicos. La primera versión de Minecraft Android y iOS también. Esto es Minecraft Pocket Edition 0.1.0. Wow. Recordar que en este tiempo no existía el modo creativo ni el modo supervivencia. Este es un modo raro, un modo neutral así, diría yo. Porque puedes quitar las cosas pero te demoras. Es como un modo creativo pero demoras en quitar las cosas. Y solamente tienes una cantidad limitada de bloques y objetos como podrán ver acá. Los bloques vamos a ponerlos por allá para que puedan observar cuáles son. Y nuestra barra de ítems solo consta de tres bloques. No podemos volar, por cierto. O sea, tenemos que caminar por el mundo. Y los mundos recordar que son limitados. Que hay por allá un espacio que no nos va a dejar pasar. No sé de cuántos bloques son. Creo que son de 368 por 368. No estoy seguro porque creo que hay muchos más bloques. Pero lo que estoy seguro es que son limitados. Y solamente tenemos dos biomas. Un bioma con nieve. Que creo que sí hay nieve. No, de momento no hay nieve. Esta es la versión más vieja. Si es que no van a encontrar nieve. Solamente este bioma de playa con árboles. Bueno. Acá les voy a pasar a exponer todos los bloques. En primer lugar tenemos la cobblestone. Tenemos también por acá un bloque de madera. Un bloque de arenisca. Y o sea, son bloques muy básicos. Mira. Y la textura obviamente vas a notar. Porque la textura de los ladrillos es la textura antigua. Esa es la textura antigua. Y también de la cobblestone. Que es muy relevante. La cobblestone en sus tiempos también era así. De esta forma. Y nada. O sea, son bloques que no se los implementaron. Porque ya. Y obviamente los bloques de la lana. Que es lo más fácil de implementar. Así que primero vamos con bloques. Ya. Vamos a poner este último bloque de lana. El bloque de arena que está abajo. Y este bloque de las hierbas del árbol. Bueno, de las hojas. También tenemos más bloques de lana por acá. Por acá abajo vamos a compartir estos bloques de lana. Vamos a poner todos los colores. Por cierto. El color rojo es muy diferente también. Ahora van a notar. ¿Ven? Es como que muy rojizo. En las posteriores versiones ya empieza a cambiar. Y bueno. Vamos poniendo por ahí todos los bloques que podamos. También tenemos. También tenemos este bloque cian. Y este bloque por acá. El grey. Que no sé cómo se dice en español. Lo siento por ser gringo. Y el bloque de vidrio. Que por cierto. Sí tiene transparencia. También tenemos la roca ya. Ya cocinada. Por acá. Y estos bloques de acá. El bloque de hierro. Y el bloque de oro. Que por cierto. También sus texturas son muy diferentes. Y este es el más relevante. El bloque de diamante. Es muy diferente. A la textura original de Minecraft. Por otro lado. Ya tenemos las plantitas. Por cierto. Verán una exclusiva por acá. Que pues es. Van a ver. Aquí vamos a poner esta. La normal. La de color. Amarillo. Amarillo. Y esta. Es una flor exclusiva de Minecraft. Que solo se quedó hasta cierto tiempo. Y reemplazó a las rosas. Y pues por acá también tenemos los mushrooms. Que tenemos los dos tipos. Felizmente. Por aquí. Y por aquí tenemos la caña. La caña de azúcar pueden poner. Creo que no se puede. En este caso acá. Tienen que poner un bloque de. Pasto. Para eso. Y curiosamente. Acá no hay bloques de pasto. O sea. No podemos plantarlo acá. Ojo. No pueden plantarlo. En la arena cerca al agua. Solamente en los bloques de pasto. Que estén cerca al agua. Y de momento. No vamos a poder. También tenemos por acá. El bloque de escaleras. Aunque no es bloque. Simplemente son escaleras. Para subir. Y las antorchas. Que podemos poner por acá. Que también iluminan. Solo que no tienen ninguna. Animación pendiente. Solamente pequeñas chispas. Que salen por ahí. En cuanto a mobs. No tenemos ninguno. Obviamente. No hay ningún mob. Y nada. Esto es Minecraft Pocket Edition 0.1.1. Una review completa. En menos de 10 minutos. Aquí lo tienen. Y los mundos. Sí que son así. Y no puedes ver más. El render. Es bajísimo. Y el agua es. La de siempre. ¿No? Y nada. Acá no hay peces. No hay absolutamente nada. Y por allá pueden ver. Que ya está el límite. Este es Minecraft Pocket Edition 0.1.0. Ahora vamos a Minecraft 1.5. Muy bien. Ahora sí. Nos encontramos en Minecraft 1.5 Oficial. Minecraft Pocket Edition 1.5 Oficial. Nos muestra los logos. Todo bonito. Nos aparece esto de la actualización acuática parte 2. Vamos a continuar. Y aquí nos aparece todo esto. Hasta identifica tu nombre. Te dice Jess Sear. Y aquí está tu Skim. Puedes ponerte el Skim normalmente. El nombre lo puedes cambiar. Tienes un montón de Skims acá. Que te puedes poner. Disculpen si es que mi internet es muy lento. Y va a cargar. Va a demorar un montón en cargar. Bueno. Acá tenemos todas las Skims. O sea. Es que hay muchísimas. Tenemos un montón. Para ponernos. Oh mira. Este es curioso. Es como que. Un vaso. Y este es un águila. Creo que es el día de la independencia. Pero bueno. No importa. También tenemos tienda a recalcar. Con Minecraft Coins. Con tu nombre de usuario. Que puedes conectar a Xbox Live. Tenemos un montón de cosas. Como podrán ver. Ahora. También tenemos ajustes. La configuración de ajustes. Ya tiene su propio diseño. Su propia interfaz. Tiene muchas imágenes. Hasta nos aparece una guía. De cómo es que se puede jugar. Tiene de todo. Video. Mods. Texture Packs. Lo que no creíamos que íbamos a tener en Minecraft. 0.7.5. Lo tenemos acá. Y también Logros. Por acá. Podrán ver. ¿Cómo es el juego? Pues tenemos acá. Mundos. Con amigos. Que son los Realms. Y servidores aparte. Para jugar con otros chiquillos. Pues podemos probar. Cualquier. Cualquiera de estos mapas. Por ejemplo. Aquatic Update. Vamos a entrar al mundo. Y vamos a ver. Que tenemos acá. Cuando carga. Nos aparece una frase. Tenemos un fondo diferente. Por cierto. Y tenemos. Esto. Una actualización acuática. Con tortugas. Coral. Estamos bajo el agua. Hay caballitos del mar. Peces. Hay de todo. Hasta delfines. Chico. Y cuando salimos. Obviamente. No solo tenemos. Un bioma. Como este. Sino que también tenemos. Más flores. Y más biomas. Esta obviamente. Es la playa. Pueden ver. Que tenemos ciertas luces. Ahí. En el agua. Indicándonos. Que acá. Es un bioma. De coral puro. Hay mucho coral. Por acá. Y obviamente. Hay demasiados peces. Los cuales puedes pescar. Y pues. Tener tus cosillas. Hay barcos hundidos. Y tenemos. Gran variedad de biomas. También tenemos. Una gran estructura acuática. En donde. Podemos encontrar. Un jefe. El cual. Pues ya se ve por ahí. Su colito. Se está moviendo. Y podemos liberarlo. Eso. Sal chicos. Sal. El Elder Guardian. Y bueno. Como podrán observar. También tenemos aquí. Un bioma de flores. Con conejos. Eso. Conejos. También tenemos por acá. Una estructura salida del agua. Que lo podemos encontrar. En la superficie. Y ahora mismo. Podemos ver. Un bioma de taiga. Y por este lado. Tenemos las montañas. En donde. La altura es demasiado alta. Y por ende. Hay nieve. Sí. Acá cae nieve. Y acá hay nieve. También conservamos. Los biomas de bosques. Con diferentes árboles. Plantas. Ítems. Mobs. Por cierto. Acá hay mobs. No es como la 0.1.1. En la cual. No hay ningún mob. Y nos encontramos. En medio de una pradera. Con árboles gigantes. A punto de ver. El atardecer. Si se preguntan. Cómo es el inventario. Está muy lleno. No solo son ciertos bloquecitos. No son más de 20. Sino que son. Más de 100 bloques. Que puedes poner. En tu mundo de Minecraft. Con diferentes colores. Estilos. Ítems. Tienes una gran cantidad. De bloques. Y también. Mobs. Spawner. Para que puedas poner. A los mobs. Que quieras. Armaduras. Herramientas. Sin contar. Las flechas. Las pociones. Los encantamientos. Los peces. Los libros. Los fuegos artificiales. Los botes. Secciones diferentes. Para que puedas escoger. Si es que quieres bloques. Si es que quieres cosas. Que te ayuden dentro del hogar. O herramientas enteramente. Con una interfaz. Que la puedes dividir. O solamente. En ver los bloques. O también. Ver tu inventario. O solamente el inventario. Y bueno. Esto es. Minecraft 1.5. En comparación. De la 0.1.1. Como podrán ver. Ha cambiado. Bastante. Han pasado 6 años. Y lo que podemos ver acá. Es simplemente fantástico. Es como ver la evolución del hombre. Pero en Minecraft. Así que nada. Espero que este video. Te haya gustado muchísimo. Yo estaré subiendo otros más. Con respecto a esto. Pueden dejarme en la caja de comentarios. Algunas ideas. Con respecto a esto. Y yo con gusto. Las podría hacer. Yo me despido acá. En un campo de girasoles de noche. Y con Rufus el caballo. Vamos Rufus. Vamos. Y bueno. Eso sería todo. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerda que puedes darle like. Suscribirte. Y compartirlo con tus amigos. Para que seamos muchísimos más Sir Buddies. Nos veremos. Hasta la próxima. Bye bye Sir Buddies. Cuídense. Mucho. Chau. 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 Gracias.